Estamos aquí en la sede del Partido Justicialista Nacional celebrando el rescate y la memoria de la Constitución de 1949 que consagró derechos sociales, que protegió los recursos naturales de la Argentina, que creó un nuevo concepto de propiedad privada puesta al servicio del hombre y que la verdad que han desfilado muchísimos compañeros con distintas responsabilidades institucionales, intelectuales, académicas, virtiendo conceptos en defensa de ese modelo de Estado que Perón soñó y que alumbró su primera década. También es bueno rescatar que esa Constitución fue liquidada por un bando militar y reemplazada por un texto de una constituyente con proscripciones. Los demócratas que cuestionan al peronismo por la falta de valores republicanos gobernaron el país prácticamente sin Constitución y eso también es necesario rescatar.